La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Crecerá cada momento Crecerá cada momento El querer nos llena a los manos Que este grito de amados Todo es bello, todo es bello entendimiento La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si del querer os es causa La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Escucha con cabremón Explica callando Sus ansios amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Días de mis ojos 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 Como solo adorarte mi amor pretendido, solo de perderte bien por todo estoy. Díte de mis ojos, díte de mis ojos, de nueva pasión, las demás en que más palabras impone. Díte de mis ojos, de nueva pasión, las demás en que más palabras impone. Díte de mis ojos, las tengo sin que más palabras impone.